Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, otro capítulo más y estamos aquí en la taberna con Diluc y con Benty. Hemos robado la lira sagrada esta, bueno, lo hemos intentado, pero alguien se ha adelantado y la ha robado. Y no sabemos quién era. Creo que era una mujer, pero no estoy seguro, no se le ha visto la cara. Así que hemos venido aquí con Benty a escondernos. Y bueno, Diluc quiere hablar con nosotros ahora. ¿Esto que me está diciendo que salga? Sal de la taberna, pues yo salgo. Creo que hay que irse y reunirse aquí por la noche ahora o algo. Bueno, he hecho dos tiradas de gachapón con... bueno, lo que me han regalado de... A ver, de la cosa esta, ¿cómo se llama? Esto, el 90 que me han dado en la bendición lunar y 200 que me han dado por el regalo diario. ¿Dónde está el regalo diario? Aquí en eventos, tal vez. Carpe diem, aquí. 200 más lo que yo tenía y tal, pues bueno, me ha dado para dos tiradas. Y bueno, no me ha tocado gran cosa. En una me ha tocado creo que un arma y de personaje que ya iba tocando me ha tocado Bárbara. Que ya la tenía. Y bueno, pues le he puesto una constelación. Balada alegre que obtiene uno de energía cada 10 segundos. Parece un poco mierda, pero bueno. Es lo que tenía. He aprovechado y he subido a todos los personajes, aunque no los use, a nivel 20. Porque tenía un montón de moras. Y bueno, tenía también un montón de libros y tal. Y digo, pues venga. Están todos a nivel 20. Y hay que ascenderlos a todos. Pero para eso creo que tengo que ir al gremio de aventureros. Espera a que la taberna cierre. De 12 a 6. Vale, vamos a esperar. Vamos a hacer que esto se adelante. Ahí mismo. Que se haga de noche. Vale, ¿y ahora? Que entre otra vez. A ver qué quiere Venti, qué quiere Diluc. ¿What? Llegaron, llegamos, sí. Bueno, Venti está aquí hospedado, temporalmente. Coño, Jin. ¿Jin? Y hay quien nos ha avisado a Jin y hay quien más. Es lo mismo, eh. ¿Y qué hace Jin aquí? ¿Y qué hace Jin aquí? Pues sí, es que no sé yo, realmente, ¿no? Bueno, como ha Como dijo, ¿es cierto? ¿Eso es cierto? Es cierto. Ahora, este Eeyo騎士 está en el primer lugar para resolver el caso de la Fuma. ¡Eso es! ¡No me hagas la pelota, tío! No se me ocurre ninguna razón por la que Dua Lin Que fue uno de los cuatro vientos nos haya traicionado Vamos que tiene dos caras esta A ver si puedo probar a Jin, estaría bien Aunque no me la den, probarla y tal Y a Diluc Mi superior, ¿quién es tu superior? ¿Quién es tu superior, Jin? ¿Por qué, senpai, ya me la den? ¿Quién es tu superior de esta? No siempre tenemos la oportunidad de trabajar juntos ¿Superior? No entiendo Hay un gran camino como si no A ver si... Se acuerdan con la la piel de la Maliya A ver si es tan importante Lo que es que tienes que hacer En ti cuando te has diseñado Cami... ¡Sí! ¿Está haciendo el desarrollo de la Maliya? Es una gran diferencia entre los dos parís y las dos chicas Pero, claro... ¿Qué pasa? El arconte Ciro que está al mando de los Fatui desea el poder divino del arconte Anemo Sí, bueno, eso ya lo sabía Y que no sé por qué, porque los Anemo son una mierda Quitando a Venti Veo otras cosas mejores, ¿eh? Entonces... ¿Van a encargarse de la defensa de Moldad? Vale Entonces, ¿qué? Eso sería bueno, ¿no? A ver, yo creo que la ciudad estará a favor de que no maten al dragón Coño, se supone que es un defensor Aunque esté ahora jodido Necesitamos la lida Pues yo he visto a dos o tres, ¿eh? No he visto a más Vale, dame un segundito, gente Vale Según la información de Diluc, los Fatui no resguardaron la lida sagrada en el gran hotel de God No, estaba en la catedral Igual que Venti Así que llevar a los dos en el equipo creo que no sería bueno Obviamente, si tengo que elegir entre los dos, llevo a Venti, ¿eh? Crisis diplomática, suena bien Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Estoy listo? Misión completa ¿Dónde coño está Bendy que me está hablando? ¿Dónde coño está Bendy que me está hablando? Pues vamos al escondite de los Fatui Son ellos los que lo han robado, eso está claro Tenemos que ir aquí al lado Vamos a subir y a volar Flor para mí, Zeta Filanemo Ah, no, que son 500 Pensé que estaba aquí al lado, ¿eh? ¿Qué cojones? Está aquí al lado Pues vamos a hacer el viaje rápido Coño, ponía 54 metros Digo, pues aquí, en la ciudad, aquí al lado Lo siento, bicho, pero tienes carne Y yo tengo mucha hambre A ver, Bárbara ponía que recuperaba el aguante Más fácil, ¿no? Recuperar la libra sagrada F Desafío a un jugador ¿Qué me dan? Ah, elementos recomendados Falta Ciro Ciro, ¿cuál es? El de hielo No pasa nada O podríamos quitar a uno A ver, Chanlin no Este tampoco Filcher tampoco Habría que quitar a Bárbara A Bárbara por Raella Venga, vamos a quitar De momento De momento Caella Luego lo quito Vamos a usar el equipo recomendado Coño, voy con Diluc A ver No está mal, ¿eh? Oye, que te he dado, ¿eh? A ver, ¿qué hace este? Un ataque así Me la suda Yo paso así Ahora no tengo para curarme Con la otra Aquí abajo hay algo Seguro Cofre ¿Cómo será el ulti de este? ¿En qué nivel tengo a A Diluc? Está bastante bien, ¿eh? Pega buenas hostias Dos protogemas Pega buenas hostias Hombre, ¿qué menos, no? Siendo cinco estrellas ¿Esto puedo romperlo? No Hola Sí, soy humano La orden del abismo Hemos venido por la Lira Sagrada Soy muy listo, yo Este tiene mucho miedo, ¿eh? Uno de los guardias, ¿vale? De qué coño tendrá tanto miedo Uno de los once ¿Qué once? ¿Se ignora? ¿Quieres pelea o algo? Oye, a ver, aquí hay algo Cofre Ábrete puerta Quiero a Diluc En mi equipo Portal de resurrección Aquí va a haber que pegarse ¿Esto qué es? ¿Esto es de hielo, tal vez? No, no Usar llave Ah, claro, no tengo la llave Está aquí en este cofre la llave, ¿no? Venga, bichos, salir Peguémonos Para vosotros Cofre, rábano Vale, aquí no está la llave, entonces Va a estar en la de arriba, seguro Pero voy a ir a la de abajo Zanahoria Aquí arriba ¿Qué hay? Esto no me deja romperlo Vaya mierda Dame cosas Una patata Y bichejos Estos son de fuego Así que calla Bueno Pues Bárbara vendría bien Contra estos, ¿no? Coño, Bárbara se los funde Mejor que calla Mierda Por suerte no me he caído Dame cosas Vale, Diluc tiene el ulti ya, ¿eh? Va a haber que probarlo Vamos a bajar Aquí solo me están dando mierda de comida Aquí no hay nada ¿Hacia dónde? Vale, uno Ah, vale, es por aquí Pensé que me marcaba esto Aquí en medio Hola, ¿qué tal? Guardia codicioso He llegado Haciendo teletransporte Somos embajadores de buena voluntad De la sociedad Sed no mostad No hay nada que discutir Ríndete ahora Permafrosh No sé qué es eso Esa es la que robó la lira A ver esto Me gusta ¿Es de eléctrica esta? Buah, menuda paliza Te meto con este tía Muere para mí ¿No está aquí la llave? Qué raro Le ha matado, ¿no? O lo mismo Se ha teletransportado A otro lado Vale, sabía que iba a haber Que subir arriba ¿Tú quién eres? Cobarde, bueno Aquí ya no hay pelea ¿Qué hacen aquí? Ríndete Nadie vendrá a rescatarte A todos Bueno, yo no El Diluc Patee sus gélidos traseros ¿Qué? No hay nada más No hay nada más No hay nada más Soy muy fuerte La llave Dame la llave Llave oculta, vale ¿Y este puedo liberarle? Coño, que me pega ahí A ver si con Filch Atraviesa esto Lo atraviesa No lo sé Tiene que haber alguna forma De liberarlo No, no parece Espérate ¿Y si hago esto? No, no lo atraviesa Pues que te den, toro ¿Qué me marca? Vale, me marca el enemigo Pero no puedo pegarle Así que que le den Puerta Puerta abierta Está bien, ¿no? Que te dejen ir probando Personajes y tal A Jin no la he probado Todavía Espérate Quería ver Si no me dejaba Nada por ahí Espérate Esto baja Esto baja, ¿no? Sí, vale Digo, si no Qué cagada Portal Hola Zamenhof Este es de fuego ¿Dónde estás? Coño, este está fuerte Ah, este es el recaudador Pensé que lo había matado Oye, ¿y esa sombra? Es él, ¿no? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hace rápido, ¿eh? Hombre, pues debería haber quitado la china Y haber puesto a Bárbara La verdad Sabiendo que me iban a dar a Diluc Menuda paliza Te estoy dando, tío Flota para mí Nada, no eres tan fuerte, ¿eh? ¿Cómo te piensas? Qué guapo este ataque Mátale, mátale Hostia, qué guapo el ataque ese de Diluc Aquí está la lira Recuperamos la lira Sobre todo tú, Paimon Has ayudado mucho Pero mucho, mucho Me lo he cargado, ¿no? Sí, bueno Eso iba a decir yo Rango de aventura 13 Necesitamos, creo que el 15 Por lo menos Vale, tenemos la lira ¿Y ahora qué? Ahora hay que salir y ya está, ¿no? Salir Hombre, todo el mundo se mete con Paimon Pero a mí me cae bien Aunque me meto con ella también Vale, ¿a dónde hay que ir? Vale, ¿a dónde hay que ir? A la ciudad Pues vámonos para la ciudad Y vamos a quitar a Caella, por supuesto Bárbara 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 Vuelve al equipo Ahí no era Es aquí Ajustes de equipo Ajustes rápido Quitamos a Caella Y ponemos a Bárbara Ya que estamos Que Phil Que Phil se cure Tiene que haber algo Para que se cure Más rápido, ¿no? Alguna habilidad de Bárbara O algo Venga, cúrate Una más Ya no se cura Bueno, pues nada Vamos para acá Y tiene que haber alguna habilidad también Para cargar el ulti Más rápido Como hizo Benti Cuando lo probé en su prueba Que lo cargaba toda hostia Hola, gente ¿Qué pasa, Benti? La conseguí Sí, soy un héroe Vamos a por el dragón ¿O qué? Yo lo veo tan normal Como cualquiera Hostia, va a haber que pegarse Con el dragón o algo Para hacerle entrar En razón primero Tienes que ver Es un héroe Pero Ahora No es tan fácil ¿Por? Todos Como veis Hace mil años 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 ¿Pero entonces Para qué coño La robamos Si no funciona Si no funciona Dirk No se puede cantar Si no se puede cantar Si no se puede cantar Si no se puede cantar Pero ¿Este状態 ¿Este状態 ? No hay que hacer No hay que hacer Si no se puede cantar Es un héroe Para por lo queいます ¿Me hace un héroe? No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer ¿Este ha sido un héroe? ¿Este ha sido un héroe? No hay que hacer Vale, entonces ¿Qué hay que hacer? Pero El problema No hay que hacer Es un héroe No hay que hacer Es un héroe Es un héroe No se ha arreglado instrumentos Y si le he hecho el poder a Nemo o yo ahí o algo Eh, supongo que sí, ¿no? La tendré Vale, déjamelo a mí Lágrima Reparado, ¿no? Vaya mierda Uy, sí, súper rejuvenezador Bueno, pues a tocar música, ¿no? Más lágrimas ¿Cómo podemos hacer que Dualin llore? Pegándole Pues hay que ir a buscar su guarida, yo creo, eh Tualin Tualin No te pongas a cantar ahora, eh, Venti. A mí no me jodas. Tiene los ojos como muy... o sea, muy falsos, eh. Demasiado verdes, para mi gusto. Tendrían que haberse los puestos un poco más claritos y la expresión sería más realista. El bardo de Pagodilla. Vale, pues... ¿Dónde tenemos que ir? Misión completada. Lágrimas ocultas. Vale, pero es que no sé dónde tengo que ir. Supongo que tengo que salir. Eh... Hola, José6D2. A ver, ¿los dedos? Uno, dos, tres, cuatro... Ahí tienes cinco. A mí no me tifes. No me times. Un, dos, tres, cuatro. Pero si tienes cinco dedos, ¿qué cojones me estás juntando? ¿Quieres escuchar la nueva obra de José6D2? Puse mi herma en esta canción. ¿Qué dices? ¿Quién eres? José6D2, vale. ¿Me das algo? ¿Cuál es tu nueva obra? Oda al viento matinal. Tanto decir, te canto, te canto y luego no me cantas, tío. A ver, si... Deja de subir ahí, coño, Ishan. Vale, decía Jin que me iba a ayudar. ¿Me la darán para probarla? Estaría bien, ¿eh? El Diluc me ha gustado bastante. Ochocientos metros, viajes rápido, pero ya. Templo de los mil vientos, vale. ¿Podemos ir desde este o desde este? Vamos a ir desde este. Coño, me he equivocado. Quita esto, hostia. Vamos desde aquí. Flor flameante. No vamos a llegar, ¿eh? Ya os lo digo. Pues llevo media horilla y creo que lo iré dejando por aquí. O sea, intentaré quedarme en las puertas o algo. No llego, no llego. Baja, baja, que no llegas. Vamos a hacer esto, esto sí. Pelea, pelea. Joder, Fitch está fuerte. ¿Y ese bicho? Ese es nuevo, ¿eh? Y no aguanta una mierda, también hay que decir. Dame cosas, dame cosas. Allí tenemos un amigo que quiere morir. Lo ha pedido expresamente. Experiencia de personaje. Allí tenemos otro que está deseando morir. Mueren de un flechazo, ¿eh? Joder, esta que fuerte está. Bueno, a Fitch le cambié un artefacto que tenía la china. Vamos a mirarlo. Le puse... A ver, artefactos. Creo que le puse... No sé si era la pluma o le puse el cáliz este que me dieron. O sea, había una cosa que tenía la china. No, creo que era la pluma, no sé. Y luego le puse este también, se lo cambié. Así que creo que ahora es más potentorra. Lucetas. Todo para mí. A ver, Bárbara. Bárbara se funde a este, ya ves tú. Oye, ¿dónde está la marca? Porque me estoy viniendo para acá y no veo la marca. A ver tú, muere. No sé si es bueno hacerle eso con Bárbara ahora, ¿eh? Ya ves tú lo que me ha durado. Eh, me he dejado algo. Vale, la marca, ¿dónde cojones? Era ahí arriba, ¿eh? Sí, vale, vale. El templo de los mil vientos. Pues eso lo haremos en el próximo capítulo. Ahora de momento vamos a acercarnos un poco más. Carne de ave. Hay un logro de matar un águila, pero es que no veo el águila. Otro de estos de ruinas. Venga, vamos a pegarnos. Ostión. Vale, Bárbara es muy buena contra este, ¿eh? El ulti va subiendo a medida que voy atacando, por lo que veo. Vale. Bárbara. Muere. Con esto se muere seguro. Mátalo, Bárbara. Hostia, ¿qué es teledirigido eso? ¿Has muerto? Una más y mueres. Cáete, cáete. Dispensador, cofre. Y tenemos un Anemoculus de estos. Ah, me ha dado otra hoja. Era esto lo que tenía que hacer, no tenía que... Pensé que tenía que entrar a algún templo o algo. Como caballeros nos enseñan a refinar nuestras habilidades de investigación. ¡Oh, muy divertido! Vale. Más experiencia. 1036. ¿Dónde me marca? ¿What? Me manda a tomar por culo. Bueno, viaje rápido, está claro. Vamos a mirar que no haya un cofre, vale. Es lo que quería ver. Y también, control de la atención. Si se ve en la atención, no se puede ver. Creo que llegó, ¿no? Creo que llegó, ¿no? Si puedo descansar aquí, llegó. ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Dónde está el perro de Kame en su casa? ¡No hay cosas que anotar! ¡Oh, ¡ahora! ¿Y cómo...? ¿Verdad, no puedo imaginar qué? ¡Es algo que es una cosa sorprendida! ¡Alguien, no de forma de ver con la imagen de Kame en el cofre! ¡Oh, sí! ¡Eso es el perro de Dios, sabe! No lo amable. Ahí veo huevos Ahí veo otro cofre Hay que mirar bien, ¿eh? No sé que me esté dejando algo, algún cofre Ahí tenemos una estatua Pues vamos a ir a la estatua y al cofre Parece que no hay nada más por aquí Vamos al cofre Cofre de gratis Me lo da todo, ¿no? Sí Digo, lo mismo me alejo y por alejarme no me da algo Vale, y hemos dicho que el otro estaba Ahí arriba está Fácil, sencillo Hay que subir por aquí, sí o sí ¿Cómo vamos de protogemas? Poquitas Con un poco de suerte para el siguiente capítulo A lo mejor puedo hacer una tirada Pero obviamente La próxima tirada no va a tocar nada bueno Porque me acaba de tocar en la última mierda No sé qué he hecho No, me he caído, no quería caerme A subir otra vez Aunque ya lo he activado, pero bueno Quiero ver si veo mejor desde aquí Sea lo que sea lo que haya hecho Vale, hemos activado eso ¿Pero qué ha hecho al activar esto? Eh, ahí hay otra ¿Llega ahí? Sí Habrá activado otra allí, ¿no? Sí, ahí hay otra Que es de... No sé si es de agua, de hielo ¿O qué es eso? Como sea hielo Tengo que sacar acá a ella A ver de qué es De hielo Vale, pues tenemos que poner acá a ella un momento A ver Ajustes rápidos Quitamos a Bárbara un segundito Y ponemos acá a ella A ver, cae ya Cofre Nada, era solo para el cofre Hombre, estaría bien, ¿no? Que te dejase llevar a más personajes Sería la hostia Que no tuvieras que estar ahí cambiándolos todo el rato O sea, nueve personajes Como igual que los números O diez incluso Con el cero Sería muy bueno eso Pero bueno Sería mucho pedir también, ¿eh? Pues nada, gente Vamos a ir dejando por aquí el capítulo Y poco más Para el siguiente Nos iremos a las ruinas del bosque de esas Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!